Hola, buenas, bienvenidos al nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática física y química. Bueno, además el botoncito de me gusta ahí, ahí tenéis el link, el enlace al blog donde estamos desarrollando todos estos ejercicios de fluidos, de prensa hidráulica, etc. Bueno, entonces vamos a leer el enunciado que me lo ha enviado un seguidor y me ha parecido interesante, por eso lo he resolvido. Por eso lo he resuelto. Bueno, venga, vamos a ello. Dice, la relación de excepciones, esto es lo interesante, de los émbolos de una prensa hidráulica es 50. Claro, lo interesante de este ejercicio es entender qué nos están diciendo con esto. Luego os daré la chapilla, no os preocupéis que la brasa os la voy a dar y bien dada. Dice, si sobre el émbolo pequeño se ejerce una fuerza de 15 N, ¿qué fuerza elevará en el mayor? Bueno, entonces nosotros tenemos un émbolo pequeño, vamos a dibujar espectacularmente como siempre, una prensa hidráulica y aquí tenemos un émbolo grande. ¿Vale? Yo al émbolo pequeño voy a llamar S1. ¿Vale? Recordad que da igual llamar S1 al pequeño o al grande, esto es indiferente. Y entonces F1. Lo que sí tenemos que tener claro es que si yo llamo S1 al pequeño, F1 tiene que ser la fuerza pequeña. El 1 pequeño, pues todo pequeño. ¿Vale? Y aquí tenemos una sección 2 y me aparecerá una fuerza 2. ¿Vale? Que será la fuerza grande. Entonces nosotros sabemos que es F1 partido S1 es igual a F2 partido S2. ¿Vale? Eso es la fórmula de la prensa hidráulica. Bien. De Pascal. De principio de Pascal. Bueno, entonces nosotros ahora, nosotros ¿qué conocemos aquí? Conocemos la fuerza pequeña que es 15 N. Pero ahora es cuando yo os voy a dar la chapilla. ¿Qué nos dice? Dice, la relación de secciones de los émbolos de una prensa hidráulica es 50. ¿Qué significa eso? Eso significa que la superficie grande entre la superficie pequeña me da 50. Eso es lo que significa todo eso que dice aquí. ¿Vale? Eso es lo importante. Lo vamos a subrayar y vamos a poner importante ahí. Import. Importante. Eso es lo importante de este ejercicio y lo que tenemos que aprender. ¿Vale? Es decir, la sección del émbolo grande partido la sección del émbolo pequeño es igual a 50. Es lo que nos dice aquí. ¿Vale? La relación de las secciones es 50. Bien. Pues ahora, ¿cómo aplicamos esto que tenemos aquí a nuestro problema? Bien. Pues vamos a despejar aquí. Yo tengo que F1 partido S1 es igual a F2 partido S2. Voy a pasar el S2 para ese lado multiplicando. F1 por S2 partido S1 es igual a F2. ¿Vale? ¿Yo la F1 lo conozco? Sí. Conozco la F1. La F1 vale 15 minutos. ¿Vale? ¿La S2 la conozco? No. ¿La S1 la conozco? Tampoco. ¿La F2 la conozco? Tampoco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Venga, muy bien en casa. Me tengo que dar cuenta que aquí tengo S2 partido S1. Y S2 partido S1 hemos dicho que es 50. Luego, aquí, lo sustituyo por 50 igual a F2. ¿Vale? Y ya obtenemos que F2 es 15 por 50. ¿Sí? Que da 750. Voy a coger la calculadora por si acaso. ¿Eh? 15 por 50. No voy a ser que la líe pardo. 750 newton. Y eso sería la fuerza, ¿sí? En el embalo grande. Venga, lo voy a poner muy bien. Que me lo merezco, ¿eh? Bien entendido. Bien. Aquí lo importante. Quiero que subrayáis todo el mundo en casa. A fuego. Lo de la relación entre las secciones de los émbolos es 50. Y ver cómo apliqué eso en la fórmula. Bien entendido. Bueno, pues recomendaros que os suscribáis al canal de YouTube. ¿Vale? Por ahí abajo tendréis el enlace. Para recibir todas las novedades. Y también visitéis el blog. Mi blog. Donde están todos los enunciados de los ejercicios. Y vais al blog y decís. Va, este es interesante o es parecido a uno que me ha puesto el profesor en clase. Lo hago igual, ¿eh? ¿Vale? O parecido al que me va a caer en los exámenes. Pues venga. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!